Piñe es un festival, música junto al bar Esto es un pequeño regalito para todos ustedes, dice ¡Vale, vamos las formas arriba! Dice Viña conmigo Y las palmas arriba Tú sufres por alguien Te dejó llorando, se ha ido feliz Tú le diste todo y te pago en el lodo Diciéndole a todos que no te quería y no volveré a ti Qué pena me dice saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores por buscarte Deja que se vaya y ve Es el amor, se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mirándome que yo aún sigo a vivir Y el amor, se arriba, la palma, algo arriba ¡Hop! 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 Y el grito de las mujeres solteras Tú sufres en vano No, no te mereces Se ha ido con ella Y te dejo así Él tiene sus hijos No la dejaría por estar contigo y hacerte feliz Qué pena me dice saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores por buscarle, deja que Eres el amor, se nos esclavo en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia, mírame que iré Aún sigo a mí Es el amor, se nos esclavo en el aire Pero mira hacia adelante, aunque puedas perder Te lo dice Y la forma se liga, la forma se ¡Eso es! ¡Alecítico en el acordeón! ¡Sí! ¿Y dónde está el grito de todas las mujeres? ¡Aún sigo aquí! Muchas gracias, nos vemos, que estén bien De esta manera, queridos amigos, empezamos a despedir a este grupo Revelación El fenómeno musical, Felipe, del 2008 Sin ninguna duda, sabíamos que la iban a romper aquí en la Quinta Vergara En lo que hemos presenciado esta noche con una fiesta increíble que han preparado para nosotros Sole, sabíamos que la noche iba a tener un éxito rotundo Que se iba a llevar la antorcha de plata, que se iba a llevar la antorcha de oro Y que se iba a llevar Gavioca para la noche Cuidado con el instrumento Levito Felicitaciones Bueno, ahí está tu gaviota, se llevan todos los premios que podían recibir ¿Contentos? Esta noche Gracias gente hermosa, gracias ¡Gracias!